Hola Envigado, si ustedes se son antojados de unas arepas deliciosas de chocolo, pues aquí me encuentro con Gustavo de Gus B Arepas. Gustavo, cuéntanos cuáles son los productos que tienes para ofrecer a la comunidad envigadenia y a las personas del área metropolitana y otros municipios. Quiero contarles que mi empresa surgió en medio de esta situación que a muchos nos sirvió para un escalafón más, para subir y para decir, no se puede, sino que decir, sí puedo, sí se puede salir adelante envigado. Entonces nosotros arrancamos con la microempresa, le colocamos Gus B Arepas, Gustavo y Beatriz, arepas de chocolo, una arepa de chocolo 100% chocolo. Nosotros no le mezclamos aditivos, no le mezclamos ni harina, ni féculas de maíz, ni almidón de yuca. Nosotros es una arepa totalmente artesanal, donde llevamos del molino a la plancha y de la plancha a su paladar. No los invitamos a comprar, su paladar lo exige. De ese gusto, con Gustavo. Me encanta, ¿y quién es Beatriz Gustavo? Beatriz es mi esposa. Trabajamos para un bien común. ¿Qué es lo que buscamos? Unirnos más con la familia, que esta situación nos sirvió para unirnos más con la familia y decir, sí se puede salir adelante. ¿Qué queremos con esto? Buscar el apoyo de todos ustedes, envigado, apóyennos, porque necesitamos salir adelante. ¿Y para qué necesitamos salir adelante? Para darle una mejor estabilidad a la familia, tanto en la economía y una mejor calidad de vida. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ustedes van a encontrar aquí abajo el contacto para pedir a domicilio esas arepas tan deliciosas. Les pidámonos, Gustavo. Muy amable, envigado. Dios los bendiga.